Y antes de terminar nuestra ensalada, que hemos comenzado haciendo Mayra el pita, ¿cómo lo hiciste? Dime, mira, lo cuadrito igualito, mira, fue, bueno, usted compra, usted compra el pita normal, yo lo cuadré, yo lo cuadré, lo corté en tiritas, después le puse aceite de oliva con un poquito de sal, lo llevé al horno, se tostó, cortado en cuadritos, como en lengüita chiquita, así, usted verá que ricas, que lindas se ven, y entonces después que estaban tostados, volví y le puse aceite de oliva para que, como para impermeabilizarlo, o sea, para que no se ablanden, cuando le pongamos el aliño y la ensalada, no se ablanden, se quedan crujientes, entonces eso tú lo tienes ya listo, listo, entonces yo lo que hice fue el aliño, que era todo en cuarto taza, o sea, de aceite, aceite, limón, jugo de limón, y también perejil, hierbabueno y hierbabuena, entonces después cogimos la lechuga, una cabeza de lechuga, que se secó, se partió en pedacitos como si fuera bocado, se secó muy bien, se puso ahí, y también cortamos, tú cortaste un pepino en cuadritos, un pepino, un pepino en cuadritos, con todo y cáscara, y yo corté dos tomates maduros, firmes, en cuadritos también. Venga que Hortencia, esta ensalada, después de un rato debe ser mil veces mejor, porque cuando el pepino comience a botar su agüita, y el tomate también, si los aromas se funden, eso debe ser bueno. Estamos esperando ahora, como último paso. ¿Y adónde está la hierbabuena? Está ahí, está ahí. Entonces después tú la mezclas todo, cuando le pongamos el pampita. Cuando le pongamos el pampita. Perfecto. Pero entonces vamos a acompañarlo con una rica limonada, porque eso siempre cae bien. Esto es una ensalada de verano. Exactamente. Con un, ¿cómo se llama? Fatouche. ¿Qué quiere decir pan húmedo? Entonces yo voy a coger azúcar, por ejemplo, voy a coger un poco de azúcar, tres cuartos tazas, yo voy a coger ahora y voy a ir exprimiendo limones. Ajá. ¿Cuánto de limón? Como taza y media de jugo de lima. Sí. De jugo de lima. Mira. Uy, esto está muy grande. Porque esto no es una limonada cualquiera, déjeme decirle, como le había dicho ahorita. Sí. Mientras tanto, Maru, dime, ¿tú sabes qué hago? Coge un limón. Ajá. Córtame la mitad, empiezas. Rodita finita. Ok. Y yo voy a ir. Pero ¿cuántas roditas finitas tú quieres? Todas las que tú puedas, todas las que tú puedas sacar. Déjame quitar la azúcar. Porque esas roditas para qué son, Hortensia? Para ponerle la jarra. Ah, de adorno. Para de adorno, sí. Por eso que estoy queriendo que sea pocas. Bueno. Porque no tengo quizá tanto jugo de limón. Aquí voy a sacar todo, todo, todo el que pueda. Entonces tú tienes que tener una precisión. Dame la mitad todavía de eso, no me la use. Ok. Ok. Una precisión. Ok. De computadora. Bueno. Ay, ay, ay. Yo creo que no voy a tener tanto jugo de limón. No. Ni tantas rueditas. Bueno. Pero no importa. No importa. Hacemos la mitad. Le quito un poco de azúcar. Ok. Y aquí hago así. Ni tantas rueditas porque cuando llega al final del tomate, del limoncito yo no quiero poner mis dedos ahí, ¿no? Bueno, pues entonces tú sabes lo que tú vas a hacer, Maruchi. Dime. Las va a ir poniendo las rueditas en la jarra. También. En los laditos. En los laditos. Yo voy ahí seguir cortando mi lima y exprimiendo aquí. Esto es la mitad de una y media. Sería tres cuartas tazas, ¿verdad? Mira, esto es como diría el papá de Sandra. Esto es un lucimiento, ¿eh? Eso es un lucimiento. Esto es un lucimiento. Ok. Mira, yo voy a hacer la mitad de la limonada. En vez de taza y media voy a poner tres cuartas de jugo de limón. Entonces, voy a echarlo aquí. Me sacaré esta hojita. Aquí. Voy a echar mi tres cuartas de taza de jugo de limón. Y si era tres cuartas de taza de azúcar, le voy a poner... Oh, oh, esa no es. Voy a sacarla aquí. Ya. Espérate, voy a volver a contar. Tiene vida propia ese limón. Voy a volver a contar. Entonces voy a poner un cuarto y la mitad de un cuarto. Hago la mitad de tres cuartos. Y se la echo aquí al jugo de limón. Lo muevo. No, 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 no. No voy a luchar más. Aquí. ¿Qué te pasó? No, que tiene vida propia ese limón. Muevo mi azúcar con mi jugo. Tiene vida propia y lo pongo y le voy a echar agua. Él decía que era... Agua. Eran dos litros. Vamos a ponerle como si fuera uno. La mitad. La mitad. Entonces, mira, aquí le voy a echar. Además, si a usted le gusta más agria, le ponen más agria. Aquí, aquí vamos a echar. Y pero tiene un truquito también. ¿Tú quieres que te diga el truquito? Sí. Vamos a hacerle un truquito, señores. Mira, que para hacer el almíbar con el jugo de limón y la azúcar y mantenerlo en la... Mantenerlo para beber en una botella de cristal. Así el limón no se daña. O sea, usted hace un almíbar con el jugo de limón y el azúcar y lo mantiene listo para beber en una botella de cristal y el limón no se le va a dañar. No se le va a poner rancio ni nada de eso. Así que... Mira, Mariche. Ya lo sabe. Mira lo que yo tengo aquí. Dime. Aquí vamos a echar todavía ese poquito de jugo de limón que quedó aquí y vamos a coger... Mira, lo vamos a echar. Vamos a echar, mira, soda. Ajá. Soda que le da la burbujita, mira. Mira, aquí eso. Y vamos a completar con un poquito de agua. Mira. Se completa con un poquito de agua. Sí, con un poquito de agua. Bueno, entonces. Ahí lo tenemos. Entonces, eso lo que tenemos que hacer es moverlo. Y se toma, y se toma inmediatamente para que la burbujita, para que no se le vaya el gas. Exactamente. Tú prepara, ve preparando ahora. Ahí voy a preparar mi... Ve preparando tu escenario. Mi mesa. Mira lo que yo le tengo. Mira lo aquí. Tarararán. Ay, Dios mío. Esto se lo ponen en la cintura, pero como yo no tengo cintura, ¿sabes dónde me lo voy a poner? En la cabeza. Como en la cabeza. Sí. O sea, ok. Entonces, bueno. Lele, lele. Déjatelo, déjatelo, Maruchi. Déjatelo. Entonces, vamos a poner... ¿Tú no tienes...? Ahí mismo vas a poner la ensalada. Sí. A la verdad que aquí se usa. Con esta luz. Sí. Aquí ponemos nuestra ensalada, por eso es... ¿Eso es un multiuso? No, 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 que sí es multiuso, es cualquiera. Mira, y Alejandro va a estar muy contento y Matilde cuando yo le enseñe eso. Bueno, vamos a ponerla aquí, así, y entonces ponemos aquí la ensalada entre medallitas sonoras. Entre medallas y sonidos. Y sonidos. Y vamos a poner... ¡Ay, no! ¡El pampita! ¡El pampita! ¡Ay, mi vida, querida! Ella me puso mi... Mira, se pone nerviosa mi medallita. Me puso nerviosa. Mira, mira. Ese pampita lo vamos a poner aquí. Y entonces se mezcla. Y lo vamos a mezclar. Déjame ver si está bueno. Deja un poquito, porque... Mira, voy a ponerla arriba. Entonces, aquí la vamos... ¡Mmm! Mira. Y la hierbabuena, todo eso te mezcla ahí arriba. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Pon la jarra de... La jarra de jugo de limón. Yo creo... Déjame poner aquí para mezclarlo bien. ¿Qué tú quieres? Mira, aquí tengo esto. Déjame ponerlo para que no se me ruede y poder mezclar mejor. Y me avisa entonces para ponerte... Mira, ok. Poner... ¡Mmm! Déjame ver. Déjame ver si está bueno. Fíjate, mira. Aquí llevo... ¡Uy! Entonces, todo esto tiene ya el pita, el aderezo. Entonces, le podemos poner arriba más pita. ¿Verdad que sí? ¡Mmm! ¡Mmm! Mira. Mira. Le pongo ya. Mira, guau. Voy ahora. Déjame ver. Muy bien. Y le podemos poner también una ramita de... De hierbabuena. De hierbabuena. Mírala aquí. Ay, pero eso sí va a estar rico porque no hay cosa mejor en la vida que una ensalada como con tropezones. Mira. Espérate. Ok. Ya. Este es para mí. ¡Mmm! Bueno. Pues aquí lo tenemos. Nuestra ensalada. Nuestra ensalada. ¡Mmm! Ay, pero espérate. Déjame limpiar bien los bordes. Necesito. Voy a limpiar los bordes. Miren lo que tengo aquí. Bueno, déjame buscar la cuchara. Y aquí voy. Necesito probarlo, eso. Y una... ¿Y dónde vamos? ¿Y la limonada también? Oh, también. Ok. La limonada, mírala. Voy a ponerte un poquito y voy a tratar de no descomponerla para que los televidentes, nuestros amigos, puedan ver esto de una manera... Vamos a poner los dos calientes. Mira, aquí tenemos un poquito. Verde. Le voy a poner la... Eso. Y aquí... ¿Te sirvo? Sí. Yo lo que quiero saber es si lo moví bien, esto. Bueno, dele. Tú sabes que el azúcar ahora, yo te dije, que está bien como un cristal. Como un cristal. Entonces hay que mover y mover hasta que... Y tú me dices de todo ahí. De todo, de todo. De todo. De todo. Entonces yo te voy a servir una limonadita. Ajá. Ok. ¿Y tú sabes que esto le puedo poner? Dame una rodita de limonadita. Una rodita de limón. Uy, uy. ¿Por qué no? Déjame ver. Mis elegancias. Mírala ahí. Ok. Y aquí esto. Mira Maruchi. Déjame probarlo. Ok. Prueba. Ah, pero yo que hubiera querido también. Está buena. ¿Tú quieres? Está buena. Sí, está buena. Mira, hay un vaso para ti. Ok. Mira, los calimetes tuyos son rosados. Y los tuyos verdes. Los míos verdes. Pues yo voy a coger un poquito de... Porque yo pego con la ensalada. Porque como que necesito refrescar un poco. Déjame ver. Muy buena. Esa es la receta de Lili Badui. Así que ya ustedes saben. Muy rica. Déjame ver. Vamos, pruébalo. Y mire, es verdad que no se mojen los pampitas. Oye, ¿cómo suena? Qué rico. Bueno. Pues aquí nosotros agradeciendo siempre al Señor que nos acompaña y nos ayuda en, o sea, hacer nuestra tarea bien, o sea, y con todo el amor del mundo. Así que para ustedes ha sido esta receta. Y ahora el Señor que nos acompaña. ¿Tú quieres hacer otra bendición, Chimán? No, no puedo comer. ¿Qué tú tienes? Un pedazo de... ¡Lachuga! Ok. Entonces solamente nos queda decirle a buen tiempo. Bye.